Se está poniendo de ambiente este programa apenas inicia, por ahí veíamos a la Miguel de Susedecanes, por ahí veíamos a Barry de allá de Culhuacán, nos encontramos con Ariela, con Rocío Sánchez Azuara, Ninel Conde, con la señorita Andrea, un cordial saludo para la señorita Andrea, después le decimos quién es, pero hoy contamos con la presencia nada menos que una de las personas que tanto estimamos como es el Saiyajin de la Salsa, acompañado de la agüerita de Revelación de Cali, acompañado de la chica sonorámica, la cual le mandamos hoy un cordial saludo, y de antemano, hoy lo más que deseamos nosotros es que ustedes se diviertan. Bailamos, esto es la música y la magia de Frank y Dante, dice... Vámonos a bailar la música, la magia de Frank y Dante. ¡Alló a los señores! ¡Alló al periodo y molestas! Oiga mi gente, lo que me pasó, oiga mi cuento, lo que sucedió. Oiga que caso raro, lo que me sucedió, que ella metió la mano, donde no debía yo, a lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí los pies, y a lo oscuro metí los pies, pero no supe apreciar lo que me sucedió. Ahora que vengo arrollando, a mi gente, lo que me pasó, oiga mi cuento, lo que sucedió. Oiga que caso raro, lo que me sucedió, que ella metió la mano, donde no debía yo, a lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí los pies, y a lo oscuro me dio un beso, pero no supe apreciar lo que me sucedió. Ahora que vengo arrollando, vengo arrollando, vengo arrollando, música, ahora que la vengo buscando. A lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí el pie, y a lo oscuro me dio un beso, y a lo oscuro me desaté, y a lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí las manos. ¡Casabargas! ¡Eni, Garturi, Eku, Destructores, Irmantú, Tenguante, Peque! ¡Esa noche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la mano, rey! ¡Sor! ¡Sor! ¡Por ese piano! ¡A lo oscuro! ¡Venga! La música de los barrios en México La música de los barrios en México